Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. Bienvenidos a este maravilloso canal, descubriendo cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, va a ser algo diferente el vídeo, ya que me apetece reírme un rato porque tengo depresión post-vacacional. Así que qué mejor manera de hacerlo con Franco Escamilla, ¿no? Franco Escamilla, el humorista, el mejor humorista que pueda haber en México o uno de los mejores humoristas que pueda haber en México a día de hoy. Con el monólogo no somos iguales. Me recomendaron a Franco Escamilla hace muchísimo tiempo, pero la verdad es que, bueno, me he decidido a reaccionar a él porque ya sabéis que cada cosa tiene su lugar en el canal. No es tan fácil ni tan sencillo tener un canal de YouTube, que lo sepáis. Es muy complicado. Pero bueno, si os abrís algún canal, tenéis mi apoyo incondicional, o sea, porque es muy difícil y de hecho vivir de ello también. Pero bueno, el caso es que vamos a ver un vídeo de Franco Escamilla que me recomendasteis. Y recordar que a lo mejor por problemas de copyright el audio o el vídeo puede estar modificado ligeramente y que por problemas de copyright pues nuestro querido jefe YouTube me permite de 7 a 10 segundos, pero voy a hacer todo lo posible para que el vídeo pues salga entero, ¿no? Y que no haya cortes. Recordar mis redes sociales, las tenéis aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Ahí estoy las 24 horas del día para vosotros. Y también tenéis el canal de Mexiclove, que os lo dejaré aquí arribita, ¿de acuerdo? Donde ahí podéis encontrar mi viaje a México y podéis encontrar otros vídeos que reaccioné a México y que voy reaccionando a México y que voy descubriendo de México, ¿no? Solo os puedo decir que México sois la hostia, sin más. O sea, solo os puedo decir que me llevo y me llevaré un gran sabor de boca siempre de vosotros y volveré segurísimo dentro de unos meses. Así que lo dicho, no os voy a desvelar nada más, ¿por qué no? ¿por qué no? Vamos a empezar con Franco Escamilla. No somos iguales. Ya he hablado mucho de diferencias de hombre y mujer y eso me ha valido que de repente la gente dice, ay, es que tú eres un misógino. Y primero tuve que googlear qué significa eso. Lo leí y dije, ¡ah, chingas! ¿eh? ¡Ah, chingas! Sí. Primero que nada, quiero decir que legalmente, legalmente, de corazón creo que hombres y mujeres debemos ser iguales. Esto es, mismas oportunidades, mismos derechos, mismas obligaciones, mismos salarios, mismo todo. Va, hasta ahí estoy de acuerdo. Hombres y mujeres debemos ser iguales ante la ley. Pero no creo que seamos iguales. Y antes de que sean cabrones las de cabello pintado de morado, lo voy a explicar. Lo explico. Las de cabello morado feministas, ¿vale? Hasta ahí llego. Y además es que fijaos una cosa, aquí el morado es el color de las feministas aquí también en España. Cuidado, ¿eh? No sé si es por coincidencia o no sé por lo que es, ¿vale? Creo que hay cosas que nos identifican, que nos caracterizan, que nos separan. Y no tiene por qué ser malo. Hay cosas que una mujer entiende más rápido que un hombre y viceversa. Y no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro. Sí, sencillamente hay cosas que se entienden y que no. Por ejemplo, les voy a hablar de algo que para las mujeres es súper obvio, pero para los hombres no. Yo tuve ya muchas veces esta discusión con mi esposa, con Gaby. Y tuvimos que hacer una pequeña regla nueva, porque cuando cada quien me peleó con mi vieja, de repente se me ocurren chistes. Entonces, antes, pues yo dejaba de ponerle atención y me ponía, a ver, y luego podemos meter esto. Hasta que ella se dio cuenta que ya no le estaba poniendo atención, porque dice que muevo los labios, que estoy acá. Pinches camillas. Entonces hicimos una regla, como de niños, el pidos, ¿no? Pido tiempo. Y es cuando estamos discutiendo, si se me ocurre un chiste, ya le dije, güey, dame chance, porque de esto vivimos. O sea, sí. O sea, el material está ahí. Y lo que hago, porque escribiendo en el teléfono soy muy lento, me mando audios. Yo solito. Sí, es la mejor manera, si no se me olvida. A veces estamos peleando, discutiendo, como lo quieras llamar, se me ocurre algo, y yo, uy, sorry, 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 sorry. No me tardó ni madre, va. Digo, para que no se te olvide, chingo a mi madre, en eso estábamos. Entonces, me mando el audio, ¿no? Digo, hola, Franco del futuro. ¿Cómo estás, guapo? Y yo, ya, ya, ya voy, ya voy. Oye, ¿se te ocurrió que hay veces que tu mujer se enoja contigo porque no hiciste, o porque hiciste algo que no debías o que debías de hacer, pero ella no te dijo que debías o no debías de hacerlo? Y ahora está enojada porque no hiciste o hiciste lo que no hiciste o hiciste que debías o no debías hacer. ¿No? Que uno dice, güey, no mames, o sea, bicho y vieja, ¿cómo la entiendo? Y volteo y Gaby está con una cara, güey, no sé. Bueno, este... Luego, luego vemos lo demás. Cuídate mucho. Esto que les voy a contar pasó tantas veces que hasta le dije, ¿sabes qué? Necesito que me expliques en qué la cagué, porque por más que le busco no entiendo. Me explicó y dije, ¿sabes qué? No. Por lo general yo estoy de acuerdo con ella. Sí, me mamé. O sea, tienes razón. Me mamé. Es que ¿por qué le hiciste el chile? No sé, güey. Estoy de acuerdo que me equivoqué, pero hay unas en las que digo, no, cabrón. No hiciste nada malo y de ahí nadie me saca. Y me lo explicó, no le creí. Lo platicé con mi mamá, con mi hermana, con mis compañeras de trabajo. Todas estaban de acuerdo con Gaby. Se lo comenté a varios compañeros comediantes. Todos estaban de acuerdo conmigo. Dije, aquí hay algo. Ahí les va. Caballeros, díganme si esto les ha pasado. Caballeros, ¿te ha pasado que tu pareja, tu mujer, la mujer que amas, tiene un problema y te dice, tengo un problema? Y te lo empieza a platicar y se te ocurre una solución luego, luego. Y se la propones. ¿Y se enoja? Ok, perfecto. Qué exagerado es. Este es un gran ejemplo de cómo somos distintos hombres y mujeres. Qué exagerado. ¿Por qué? Porque todas las mujeres saben perfectamente por qué se enojan. Todas. Los hombres creen que es chiste. Tengo que reconocer también una cosa y es que, por lo que me han comentado, cuidado, por lo que me han comentado, hay muchas mujeres mexicanas que son muy tóxicas. O sea, muy tóxicas. Y me han comentado que Franco Escamilla es uno de los comediantes que mete más caña a las mujeres tóxicas. Cuidado que no quiere decir que su mujer sea tóxica. A ver, cuidado, cuidado con eso. Pero sí que me han comentado que va a saco con las tóxicas. Pero, para esto, tenemos que explicar dos conceptos rápido. Hombres y mujeres no enfrentamos un problema de la misma manera. Mujeres, cuando un hombre tiene un problema, no le hace como a ustedes. Les doy un ejemplo. Caballeros, ¿qué contestas cuando te preguntan cómo estás? Bien. Bien. Y se chingó. ¿Qué tal el trabajo? Bien. ¿La familia? Bien. ¿Qué tal la salud? Bien. Y no es cierto, mis hermanos. No está todo bien. No te sientes bien. A veces estás podrido por dentro. Tienes un chingo de ganas de llorar, pero contestas, bien. Pregúntale a una mujer, ¿cómo estás? ¡Jutama! ¡Jutama! Chingate media hora, hermano. Que hasta uno dice, hijo de puta, yo nada más quería ser educado, güey. Pero tienen que entender las mujeres que el hombre no enfrenta el problema igual que ustedes. Mujeres, cuando un hombre tiene un problema y no sabe qué hacer, acude a un hombre cuya opinión él respete. Puede ser un maestro, un mentor, un familiar o el amigo menos pendejo. Sí. Y cuando los hombres platican un problema, no le hacemos como ustedes, mujeres. No nos sentamos de frente a hablar. Entre hombres, mirarse a los ojos es muy incómodo. Mira cómo te tengo, güey. O sea, sí. Es muy incómodo. Los hombres para platicar, lo que hacemos es estar jugando un videojuego y estamos los dos viendo palia. O le dices, acompáñame, voy al centro a comprar algo. Y mientras vas manejando, vas hablando, porque los dos voltean para adelante. Bueno, el que maneja. O sea, el otro tiene que ir viendo culos. O sea, sí. Para avisarte, ¿no? De repente, a las 11, ¿no? Ay, güey. 11, pendejo. Ay, entonces es horario nuevo. O a veces hay hombres que lo hacen arreglando algo. ¿No? Que el camarada te dice, güey, ayúdame, tengo que cambiar el cable del cloche al carro. Y dice, hey, no sabes de mecánica. Tu chamba es estar ahí con un bote y una lámpara nada más. Mientras tu compa te platica el problema. Y una vez que un hombre platica un problema a otro hombre, el otro hombre entiende. No sé qué hacer, qué me aconsejas. Y el otro hombre le dice, bueno, yo creo, o yo opino, o yo en tu lugar, si fuera yo, haría esto. ¿Va? Y el vato, el amigo, dice, achingada, a mí se me ocurrió lo mismo. No estoy tan pendejo. ¿Sí? Le voy a hacer caso a su consejo. ¿Por qué? Porque si todo sale mal, él culpa de este pendejo. Regresas a reclamarle. ¿Ya viste tus mamadas, pichi? Señor, consejos. Así es entre hombres. Pero hombres, así no es entre mujeres. No, señor. A ver. Una mujer tiene un problema. A ver. Ella desmenuza, reduce, separa en componentes el problema, lo analiza y lo revisa desde ángulos que tú y yo no entendemos, güey. Y no se le ocurre una, se le ocurren un chingo de soluciones. Solución A, B, C, D, F, G, hasta llegar a la Z. Y luego solución alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Todas las variantes del COVID. Y de repente tiene 200 posibles soluciones, pero ahí no termina. Porque es mujer y puede ver un poquito más allá, desde otro ángulo. Y sabe que cada posible solución conlleva posibles problemas futuros. Si hago esto, puede que pase esto o esto. Y necesito una solución para esto y esto, que no choque con esto y con esto, para que no cague el problema original. Va complicado. Para que me entiendan los hombres. ¿Se acuerdan de la película Infinity War? Cuando el Doctor Strange está revisando todos los posibles universos alternos. Cuando tu mujer tiene un problema, se convierte en Doctor Strange. ¿Se acuerdan de la película Infinity War? Ahora entiendo de quien me dijo que Franco Escamilla iba a saco, a saco totalmente con las mujeres. Pero en el buen sentido, ¿vale? O sea, es cierto que, claro, evidentemente, pues tenemos diferente humor, ¿vale? Eso es así, eso es indiscutible. A vosotros, Paquita, la del barrio, para vosotros es normal. Aquí en España, Paquita, la del barrio, aparte de que no es conocida, desgraciadamente, yo la primera vez cuando la escuché en el canal dije, ostras, creo que se pasa un poco con los hombres. Pero para vosotros es normal. Es totalmente lícito y es totalmente, vamos, que no pasa nada, ¿vale? Pues Franco Escamilla es igual, pero con las mujeres en plan monólogo. Y creo que eso está bien, ¿no? Porque hay que reírse muchas veces de muchas cosas, ¿no? Incluso me dejasteis en comentarios de que lo que decía Paquita del barrio me lo tomaba a modo personal para nada. O sea, para nada. Sino que fue un impacto el escuchar decir eso a una señora, ¿no? A una señora como tal, pero nunca me lo he tomado a modo personal ni nada. Es simplemente que me sorprendió porque, claro, aquí en España no se estila, ¿no? Una cantante o un cantante que vaya a saco con un hombre, ¿no? Aunque la canción de Rata de dos patas fue escrita por un hombre, ¿vale? Pues no sé, ¿no? No sé qué pensaría el hombre de los hombres. Pero bueno, hay cosas que pasan, ¿no? Franco Escamilla va también a saco con las mujeres, pero en el buen sentido, ¿vale? O sea, es así, es gracioso, no sé. Yo me río, o sea... Cuando te lo cuenta y tú ofreces tu solución, pendeja. Por eso se enoja contigo, güey. Cuando le dices, pues ya no le hables a la pinche vieja. Y ella se caga y te dice, no. No. En primer lugar es mi mamá. Y número dos, no puedo hacer eso porque pasa esto, o pasa esto, o pasa esto. Y van a decir los hombres, entonces, ¿qué chingados tengo que hacer? Pongan atención, esto les puede salvar la relación de pareja. El decir en un semáforo, ¡que se me arruga! Eso fue una historia que tuve en México con... Una historia que tuve en México con mi cacahuate. Que es que nos pilló en un semáforo y no sé qué. Sí, me compré un vestido, un traje. Y la chica, me lo compré en San Juan de Dios el traje, ¿no? Lo que es la falda con la blusa, con el fajín, ¿no? Y la chica lo envolvió así, lo metió en una bolsa. Y le dije yo a mi cacahuate, le dije, no puedo, no puedo estar así, no puedo estar así, no puedo ver el vestido ahí, y no puedo ver el vestido en la bolsa, no puedo, no puedo, no puedo. Es que no puedo, no puedo. Ya, pero cálmate, güey, cálmate, que no pasa nada. Y le miro y había una pareja de chico y chica al lado nuestro. Le miro y le digo, ¡que se me arruga! Y miraron el chico, miró el chico a mi cacahuate y le dijo, y le dijo, ¿qué tiene? Y me dice, y dice el cacahuate, no, ¿qué fue ella? Refiriéndose a mí, o sea, me echó el marrón a mí, literal, literal, me echó el marrón a mí. Pero es que muchas veces nos ponemos así, ¿sabes? En plan de, ¡no! ¡Se me arruga! Porque no puedo, no puedo con eso. Fue una anécdota que pasó ahí con mi cacahuate. Caballeros, cuando una mujer te cuenta un problema, no te está pidiendo una solución. Repito, cuando una mujer te cuenta un problema, no te está pidiendo una solución. Solo quiere que la escuches. ¿Ok? Lo explico. Si tú le ofreces una solución, ella cree que tú crees que eso no se le ocurrió. Entonces, en su mente, le estás diciendo, pendeja. Y hombre, tú vas a decir, pero yo nunca dije nada de eso. Yo sé, yo sé. Pero pon atención. No quiere que le ofrezcas una solución, solo quiere que la escuches. Para las mujeres, esto es fácil de entender, pero mujeres, tienen que entender ustedes que en el universo de hombres, eso no funciona. Yo no puedo ir con el mecánico, llevándole el carro, diciéndole, no frena. Y cuando frena, hace... Y que me diga el mecánico, se me hace que son las balatas, ¿quieres que se las cambiemos? ¡No! Solo quiero que me escuches. En hombres no funciona. En hombres no funciona. Y van a decir los hombres, entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es muy sencillo. Es tan sencillo que hasta pensé que no era cierto. Cuando una mujer te cuente un problema, tú lo único que tienes que hacer es escucharla, es poner atención. Pon un chingo de atención. Porque les mama hacer examen al final. Pon un chingo de atención. Y nada más de vez en cuando di, ¡No mames! Con eso ya no se va a cagar. ¿Ves? O sea, ¿ves? ¿Ves lo que os dije yo? Que tenemos que decir muchas veces, ¡No mames! No, eso lo tienen que decir los hombres, ¿sabes? Lo tienen que decir los hombres. Para que nos hagan, para que hagan parecer de que nos hacen caso, ¿vale? Tremendo, Franco Escamilla, tremendo. No lo había visto nunca. No lo había visto nunca. Y la verdad es que me ha gustado bastante, por lo que sea. Ya me avisaron de que, de que lo que he dicho, ¿no? En medio de la reacción del vídeo, ¿no? Que va mucho con las mujeres, como que un poco, pues, a saco, ¿no? Como decimos aquí en España, a saco. A saco quiere decir que va de huello, que va a sacarle cosas a las mujeres, ¿no? En plan de, de sacarla de sus casillas a la mujer, ¿no? Pero bueno, pero yo sé que lo hace con buena onda. Lo hace con buena onda y no, no hay maldad, no hay maldad ni, no hay bronca. Y la verdad es que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, chicos. Así que si queréis que siga reaccionando a Franco Escamilla, me lo dejáis en comentarios. Un vídeo que no sea muy largo, evidentemente, porque si no aquí nos pasaríamos la vida entera con un vídeo muy largo. Y tampoco me gustaría aburriros, ¿no? Aunque yo me lo paso genial, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor a vosotros, pues, no os gusta. También tengo que preguntaros si os gusta o no los vídeos largos. Yo ni cobro más ni menos, ni incluso muchas veces ni cobro de los vídeos largos, ¿vale? Pero quiero saber también vuestra opinión, si os gusta o no os gustan los vídeos más largos o más cortitos y tal, ¿no? Así que lo dicho, amores, es que no somos iguales. Afortunadamente, desafortunadamente, no somos iguales. Y eso es lo bueno, ¿no? Pero tanto las mujeres, todas son de su padre y de su madre, güey. Y tanto los hombres son como de su padre y de su madre, güey. Entonces es normal, no chingues, güey. Es lógico, ¿no? Es lógico que no seamos iguales. Ni hombre ni mujer, evidentemente. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Nos vemos muy pronto en México. Y recordad, si vemos la misma luna, no estamos tan lejos. Os quiero. ¡Chao! 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 ¡Chao!